Un establecimiento comercial de razón social, el boom de la moda, ubicado en el sector conocido como Cinco Esquinas, en pleno centro de Valledupar, fue saqueado por delincuentes la noche de ayer miércoles. En el local hurtaron prendas de vestir, joyas y dinero del producto de las ventas del día anterior. Este sitio, ubicado en la calle 17 con carrera séptima, cuenta con cámaras de seguridad instaladas en la parte externa. La administradora del almacén de ropa, quien prefirió omitir su identidad, aseveró que se percataron de la acción vandálica cuando los empleados del lugar se disponían a abrir las puertas a la clientela y afirmó que es la primera vez que roban en el negocio. Uniformados de la Cijín de la policía, realizan las indagaciones pertinentes y mediante los videos de las cámaras de seguridad, tratarán de establecer quienes perpetraron el hurto que dejó pérdidas millonarias.